Mira, te voy a dar una explicación de la diferencia entre Mixer y Nimo, Nono, Kuya. Mixer era una empresa americana. En Estados Unidos, si algo no les genera dinero, lo tiran a la basura. Porque en el momento en el que lo compró Microsoft, como que intentaron invertir, como que intentaron, de forma optimista, conseguir a gente para que la plataforma compitiese, no irónicamente, contra Twitch. Contrataron a Ninja. Como que tenían fe, real, en que compitiese. Pero no entendieron que muchas veces, digamos, en Twitch, Estados Unidos, hay demasiados creadores. Y porque un creador tenga mucha gente, no significa que ese creador sea la razón por la que esa plataforma está ahí de arriba. Pero entonces vieron que no funcionó, no creció, se fue a la mierda, invirtieron millones en algo que no les dio nada de vuelta, ¿sabes?